Los patinetes a partir de ahora también van a tener su reglamento. El próximo 2 de enero entran en vigor las nuevas normas de tráfico. Básicamente se resumen en reducir los límites de velocidad y aumentar las sanciones. El objetivo, bajar las cifras de siniestralidad y hacer de las ciudades espacios más humanos. ¡Hombre! Hola, muy buenas. Jaime, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vemos que tú llevas el casco puesto y correctamente abrochado. En su sitio y abrochadito. Si no fuera así, ¿cuántos puntos te quitarían ahora mismo? Tres puntos. Tres puntos. ¿Y a partir de enero? No sé, no tengo ni idea, pero vamos, me imagino los mismos cuatro. Lo que hoy resta tres puntos, que es el casco, los sistemas de retención infantil, otros sistemas de retención y el cinturón de seguridad. Esto que sepamos todos que a partir del 1 de enero va a restar cuatro puntos. Si en días convencionales como esta el límite de velocidad está, por ejemplo, a 90 km por hora, este no podrá rebasarse ni siquiera en los adelantamientos. Todos hemos circulado por carreteras convencionales de este tipo, donde teníamos arcenes de un metro y medio y sabíamos que podíamos ir a 90 km por hora y si queríamos adelantar el vehículo que nos precedía, podíamos ir a 90 más 20 km por hora para adelantar. Pues bien, ahora ya en estas carreteras convencionales nunca podremos rebasar la velocidad máxima. Cuando vayamos a montarnos en el coche, muy importante, directamente el móvil al bolsillo, llevarlo en la mano podría acarrear importantes sanciones. Vamos a pasar de que este gesto suponga de tres a seis puntos, porque está demostrado que las distancias al móvil hoy por hoy son el factor principal de los accidentes de tráfico. Recordad, el móvil de tres a seis puntos. La velocidad máxima en las vías urbanas también se redefinirá dependiendo de su tecnología. Por ejemplo, circular por este tipo de calles, peatonales o de plataforma única, solo podrá hacerse a 20 km por hora. Estos nuevos cambios intentan hacer las ciudades más humanizadas, intentan dar un protagonismo al peatón y para ello se busca que sean ciudades seguras, que sean calzadas seguras. Vamos a encontrar tres tipos. Una calzada única, una plataforma única de calzada y acera. Nos vamos a encontrar cuando tengamos un carril por sentido y nos vamos a encontrar en tercer caso, donde dispongamos de dos carriles por sentido. En estas vías no se podrá circular a más de 20 km por hora. Aquí no podríamos circular en poblado a más de 30 km por hora. Y en este tipo de calles, siempre hablamos en poblado, la velocidad máxima va a ser 50. Estas normas ya han sido publicadas en el BOE, pero entrarán en vigor en enero. A partir de ese momento, los ayuntamientos tendrán seis meses para redefinir su movilidad urbana. Pues si no le ha quedado claro o le quiere volver...